Cada camino que piso me lleva hacia él, solo a él. Ninguno de mis cinco sentidos lo olvidan después. Entre las cosas que hago y las que digo va siempre conmigo, es mi sombra fiel. No es ningún juego de niños estar como estoy. No como, no duermo, no vivo pensando en su amor. Siempre creí que los celos eran un cuento y son el infierno que arde sin control. ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí me robarían la razón. Mío, ese hombre es mío. A medio espero mío, 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 para siempre mío. Ni te le acerques, es mío. Con otra pelo, mío, mío, mío. Ese hombre es mío. Soy una leona en celo dispuesta a luchar con tal de defender lo que quiero, morir o matar. La vida no vale nada cuando quien amas va matando sueños en tu corazón. Sé que sería feliz si un día por fin él me eligiera a mí. Mío, ese hombre es mío. A medio espero mío, 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 para siempre mío. Ni te le acerques, que es mío. Con otra pelo, mío, mío, mío. Ese hombre es mío. Nada ni nadie me lo quitará. Nada en el mundo nos separará. Es mío. Mío, ese hombre es mío. A medio espero mío, 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 mío. Para siempre mío. Ni te le acerques, que es mío. Con otra pelo, mío, mío, mío. Ese hombre es mío. Soy una leona en celo. Y lucharé hasta el final. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.